el famosísimo César, el ojito de vidrio y por supuesto toda la banda que nos acompaña vamos a bailar y despedirnos con esta rola, uno de los temas que bueno, pues nos está pidiendo y con gusto vamos a complacer el día de hoy para Miltre y su gran amor el Coachiloa el tema llamado y titulado Las Cosas Bonitas para el famoso Rico y toda la gente de Sandwicho vamos a bailar el tema titulado Las Cosas Bonitas que Hace el Amor vamos a recordar este tema en el aniversario de los Mayines de la 25 allá en Santa Cruz, Buena Vista para el Rojo, compadres del Sabor para todos los compadres del Sabor, complacemos este tema mi compadre Rojo, bailamos y disfrutamos Las Cosas Bonitas que Hace el Amor al mismo y al sabor de los hermanos Cabrera el famoso C y los hermanos Cabrera que Lobo vamos a bailar publicidad de Sospe Michelada Chasmín el Robatema Chalanillo vamos a bailar Báilalo con Chiloa Vintre Todos los negados de esta noche Cormesita, vengase mi Carmen Esta noche de corazón La famosa Carmen Échale un pasito, perrón Todos los compadres del sabor Sammy Rojo Alto El famoso Dani Para Joker El famoso Granny Bunny Gregorio Y su gran amor, 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 amor Dulce Dale cumbia, Inge, dale cumbia Cumbia, 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 cumbia Suéltala bonito Que sabor Caricia El fantástico sonido Caricia Si llaman las cosas bonitas Tiene sonido fantango El padrino hace Chévereh, chévere, chévere Que chévere, chévere, chévere Que chévere La bandota de contra el chingo ¡Vamos a Bucalitas! ¡Samurai Caricieros de Corazón! Hasta que Diosito lo decida Siempre de Corazón Caricia manía, manía de los Pesica Échale mi compadre, Kike, Luqui, Faraones de Corazón Quiero verte fantástico, tu amigo Caricita Eres muy linda cuando me invitas a compartir La hermosa Ana Món La güerita tóxica Esta noche nos acompaña Y la piña ¡Vamos a Bucalitas! ¡Ay, la piña! ¡Vamos allá! ¿Cómo dices? Porque si me dejas para que vivas ¡Qué cosa, mi amor! ¿Acaso crees que no lo sé? ¡Vamos allá! Allí está el cerrito de Guadalupe Me encontró un parciano, me dijo vamos a ponernos para igual El famoso Alex Chucky Fanny, baby Mi compadre Manti La jefita ¡Yep, yep, 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 yep El famoso Rodri Taco Pepa Para el ex Andrea Siempre motivado, nadie no sale igual o no La banda de Tepótela Siempre arribado Caricia Para Andrea Para Andrea Hermanas Moreno Villanueva San Matías Cocoyotra Hermosa Ola Santa Marta Hidalgo Regalados Buenita Tóxica Balanzito Guerrero Échala a mi ventre ¡Oyero! Y mi compadre Guachiloa El famoso Blamita Luces arriba, luces abajo Caricia ¡Qué bonito trabajo! Todos los sonideros de corazón El famoso Quique Axel Peter y su esposa Yanel Parabane Chili Parabane Chavez Rosita Maite El famoso Dari Cocoyotra Siempre Caricia de corazón Dios Dios, ¿qué cosa? Para su gran amor de la famosa Ana El Piña Siempre quiero estar siempre contigo Juntos Juntos los dos Sí señor ¡Vamos a ir a! ¡Qué bonita rola! La gente de creaciones What's up Quique Choco Ardillas Esta noche el ingeniero Pancho de mi carnal Echa el anillo DJ Venga con la voz de ardilla Y que suene de maravilla La chingonería La banda del cerrito de Guadalupe Ale Chucky Arturo Jepa Berry Arturo No seas preciosa Si no limitas esas caricias Andrea, las hermanas Moreno, Villanueva y Andrea Recuerda que la tarde que me viste La caricia Hasta que la dejaron salir su novio La vida no es por qué sufrir Y que nuestra historia Mi compadre Calucha Venga la famosa Andrea Esta noche de corazón ¡Ey! Fantástico sonido Caricia Eso crees que no lo sé Esta noche el famoso flechón Para Dani Y la hermosa estrellita Báilala bonito perrón Sí señor Guachiloa Mitri El ingeniero Galancito DJ Galancito Agoniza ya se va Se va Michelada Yasmín Mi compadre Juan Dieguito Publicidades nos ven Gracias Sí señor Damas y caballeros El día de hoy 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 Gracias.